Soy Marta Estorino, madre de Valeria Guerrero. Hago este video para agradecerle a los señores periodistas y a todos los colombianos su gran solidaridad y palabras de apoyo. Gracias porque eso nos ayuda y nos ha permitido mantenernos en pie en medio de toda esta tragedia familiar que tenemos. Yo hoy hago un llamado al presidente Duque y a la señora Claudia Blum, la canciller, para que por favor se pueda traer en un vuelo humanitario a mi hija Valeria. Valeria no puede estar sola enfrentándose a un tratamiento de quimioterapia como el que se tiene que enfrentar. La vida de ella, de acuerdo a lo que nos han dicho los oncólogos, está en riesgo con el mero tratamiento. El mero tratamiento es muy riesgoso para la vida de mi hija. En medio de mi angustia y de mi desesperación y de mi impotencia, yo lo que necesito es que mi hija se pueda recuperar. Y para que esa recuperación sea efectiva, necesita del apoyo de su familia ahí al lado, dándole ánimo, animándola a seguir adelante, orando por ella, suplicándole a Dios todos los días por ella después de cada sesión de quimioterapia. Eso muy difícilmente mi hija lo va a sentir tirada en una cama sola, haciéndose un procedimiento sola. Ahora, entiendan por humanidad, por favor, ustedes también son padres. Por favor, si hay vuelos humanitarios que están saliendo de Rusia para otros países, porque Colombia no puede sacar en un vuelo humanitario a las otras personas y a mi hija, que también se están muriendo de hambre los otros estudiantes colombianos, porque me acaba de llamar el señor vicecónsul, vicecanciller, perdón, a decirme que también hay otros, que ellos lo que me están ofreciendo es algo de recursos para el tratamiento de mi hija. Pero ese tratamiento no se trata solamente de plata. Ese es un tratamiento que necesita que mi hija tenga una emocionalidad fuerte, una familia apoyándola. Toda la fortaleza espiritual para que des resultados. Mi hija merece vivir. Mi hija es una colombiana, una ciudadana colombiana. Necesita un vuelo humanitario. Por favor, si hay vuelos humanitarios para todas partes, ¿por qué no lo puede haber desde Rusia? Esa pregunta no me la respondió el señor Francisco, el vicecanciller, porque ya le estaban entrando otras llamadas. Entonces yo necesito, por favor, que me ayuden. Mi hija tiene posibilidades de vivir. Ayúdenme, por favor. Gracias. ¡Gracias!